Bienvenidos, esta sería la primera pantalla con la que vosotros os vais a encontrar si accedéis con vuestra clave y vuestro acceso identificado a la asignatura. En la primera pestaña encontraréis la descripción de la asignatura donde figura el código, las horas impartidas que vais a recibir, las horas de trabajo autónomo y las horas de teoría, tanto asistencia a las clases como prácticas. Figura también el nombre del profesor que va a impartir la asignatura, en mi caso tanto la de teoría como la práctica, así como también el correo electrónico. En la pestaña de contexto y competencias encontraréis información relativa a lo que sería el interés de esta asignatura para vuestra futura profesión, así como las competencias tanto generales como específicas que vamos a contribuir a que adquiráis al desarrollar esta asignatura. Tenéis una serie de competencias generales que la asignatura de empresa abordará de forma tangencial y transversal como otras asignaturas, entre las que tenéis, por ejemplo, la capacidad para la crítica y analítica en el área de la especialidad correspondiente, la capacidad para elaborar informes de comunicación y transición de conocimientos en ambientes expertos y no expertos, así como una serie de competencias específicas. Por otra parte, figuran también los objetivos. En concreto serían los objetivos concretos, resultados de aprendizaje de esta materia. La pestaña de contenidos nos dará información a cuáles serían las diferentes unidades didácticas que vais a aprender, que vais a trabajar con esta asignatura. Unidades didácticas que vendrán desarrolladas de la siguiente manera, una breve descripción, los temas que se incorporarían dentro, que vendrían ubicados dentro de esa unidad didáctica, así como las sesiones prácticas. Como veis en este caso particular, de la primera unidad didáctica no tenéis que resolver ninguna sesión práctica y en el resto de unidades didácticas, pues sí que tendréis ya una sesión práctica. Figurará también la asociación de objetivos, los que hemos visto en la pantalla anterior y en qué unidades didácticas se van a cubrir. También tendréis información de cuál es la bibliografía básica y la bibliografía complementaria. Toda esta bibliografía, tanto básica como complementaria, la tenéis vosotros disponible en bibliotecas. Hay otra serie de pantallas, como pudiera ser la de metodología o la de planificación, donde se da información de cuáles serían los tipos de actividades formativas y metodologías, como podría ser el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo, la resolución de ejercicios y problemas, que vamos a ir trabajando durante el desarrollo de la materia. Tenéis también información sobre lo que sería la planificación. La planificación, donde se trabajarán los diferentes temas, el horario que tendemos o la cantidad de horas de trabajo, tanto dirigido, autónomo como compartido, en cada una de las unidades didácticas. Figurará también, por último, la evaluación, donde tenéis la información detallada de qué es lo que se os va a pedir en la evaluación, qué sistema y qué criterio se va a seguir para evaluar la asignatura, así como el tipo de exámenes. Tenéis también información de los horarios, los horarios de la materia, es decir, tanto de lo que serían las tutorías a las cuales podéis acceder, así como las próximas clases que tenéis. Y figurará de forma detallada el aulario donde está ubicado, si la clase va a ser de teoría o va a ser de prácticas. Tenéis también otra pestaña, que es importante que vayáis revisando con cierta periodicidad, donde figurarán los anuncios. En el caso concreto, por ejemplo, de que tengamos alguna práctica, se os notificará la práctica con la debida antelación y dónde va a tener lugar esa práctica. Y se os pide o se os informa de que es interesante que os leáis algún material. Ese material estará colgado en la pestaña correspondiente de material de la asignatura. Figurarán desde el primer momento lo que serían los guiones de práctica, tanto las preguntas o lo que se espera que resolváis en la práctica, así como las hojas de Excel adaptadas. Y en el caso que sea también de los diferentes temas, los diferentes problemas que se van a resolver. Estos problemas son propuestos y se resolverán en clase la mayoría de ellos. Gracias. 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 Gracias.